Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas de empleo y prácticas. Y otros datos de interés en los cursos. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos de conocimiento sobre cuenta con mi alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200. O incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.